¡Woo! El aniversario de un año de nuestro canal aquí en Cocinando con los Seaweeds. Un año, ¿pueden creerlo? Muy agradecida con todos, con todo el mundo, con ustedes. Gracias por todo el apoyo, familia, amigos y desconocidos que ahora somos conocidos, que son parte de mi familia y a los otros canales también que nos han apoyado muchísimo. Nuestra meta era llegar a mil suscriptores en un año y cuatro mil horas. Y gracias a todos ustedes y a todo su apoyo, ¿qué creen? Que estamos en más, mucho más de mil suscriptores. Tenemos mil seiscientos treinta y nueve suscriptores y tenemos más de cinco mil horas. Así es que mucho más de lo esperado. Muchísimas gracias. Y hoy, ¿qué les comparto para celebrar el aniversario de un año? ¿Qué tal que si les comparto cinco cosas sobre mí que tal vez no sabían o quieran saber? Vamos a compartir por qué abrí este canal. Número uno, no porque yo solita me haya animado. La verdad que tengo años compartiendo mis recetas desde que empecé a cocinar. Desde que tengo Facebook, empecé a compartir mis recetas, fotos, cómo cocinaba y videos. Y mucha gente que ha probado mi comida y ha mirado mis videos me decían, ¿por qué no abres un canal de YouTube para que compartas tus recetas con nosotros? Y la verdad que hasta la vez me da como miedo la cámara, los videos, pero ya me estoy acostumbrando un poquito más. Pero bueno, fue gracias a mis amigos, a mi familia y a mi esposo. Más bien, mi esposo se animó un día a abrir su canal, de arreglar varias cosas que arreglen la casa y su carro, porque le encanta hacer eso. Y él abrió su canal primero y después nos, que miramos el video, dije, ¡ay! Si él lo puede hacer yo también. Así es que gracias a él yo también me animé. Así es que por eso me animé a abrir este canal de cocina. Muy bien, cosa número dos. La número dos es, ¿qué les puedo compartir? Ah, ¿de dónde nace mi amor por la comida? ¿La verdad o por la cocina? La verdad que antes que me enamorara de cocinar, me enamoré de la comida. Y me enamoré de la mejor chef del mundo, mi madre. Mi madre cocina todo delicioso. No hay alguna persona que no le guste la comida de mamá. Todo es riquísimo. Y claro, cuando me moví de casa, cuando crecemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a cocinar. Extrañaba mucho la comida de mamá. Así es que empecé a cocinar usando sus recetas, sus ideas. Claro que como vas creciendo y tienes tu familia, empiezas a cambiar un poquito. No todas las recetas, solo algunas. Porque recuerden que hay recetas que se tienen que seguir al pie de la letra. Si no, no saben igual. Así es que mi amor por la comida nace de mamá. Y mi amor de la cocina por mi amor por la comida, claro. Así es que mi inspiración de la comida es principalmente mi madre, que la quiero mucho. Saludos. Muy bien. Número tres. ¿Qué más les comparto? ¿Qué? ¿Cuál es mi comida favorita? Mi comida favorita es, y siempre ha sido mi platillo favorito, es birria. Me encanta la birria. Especialmente la receta de nuestra familia. Pero, me encanta probar de toda la birria, de todos los lugares. Cada birria de diferente ciudad, de diferente estado, tiene un sabor único y delicioso. A mí me encanta toda la birria. Me encanta la barbacoa también. Así es que esa es mi comida favorita. Muy bien. Número cuatro. ¿Qué creen? Les comparto que me encanta cocinar para enseñarlos. Yo soy maestra, no sé si sabían, soy maestra de niños de primaria. Aquí le decimos elementary school. Y me encanta enseñar. Así es que parte de mi cocina siento que estoy enseñando. Es algo que enseñas. Así es que tengo ese don, yo creo, de querer ayudar a los demás. Y ahora me he enterado que mi canal ha ayudado a muchísima gente. Especialmente con la receta de los buñuelos y otras comidas. A que muchos de ustedes empiecen un negocio pequeño. O adquieran más ideas para ayudar a su negocio. Y eso me encanta. Me encantan todos los mensajes de agradecimiento. Y todos los comentarios que ponen para agradecerme por mis recetas. Y vamos a seguir tratando de ayudarlos. Y vamos a seguir compartiendo muchas más recetas. Número cinco. ¿Qué les comparto? ¿Qué les podría compartir? Ah, ¿qué creen? Que aquí donde vivo, vivo en el desierto. Vivo en el desierto en un estado de los Estados Unidos. Aquí en Utah. Y cuando llegué aquí era muy difícil conseguir cosas para hacer mis platillos mexicanos. O ir a un restaurante donde tengan buena comida mexicana. Así es que casi todo, bueno ahorita ya hay más cosas, pero casi todo se batalla un poquito más. Aquí no puedo ir a la tortillería y comprar tortillas porque no hay. Aquí no puedo ir y comprar mis moldes para hacer mis buñuelos porque no hay. Pero lo bueno es que tenemos ya, este, podemos comprar en línea y encargar las cosas que necesitamos. Pero sí, a veces no crean. Cuando miran alguna cosa que no tengo es porque aquí no hay. Pero bueno, no las arreglamos para cocinar nuestra comida. Muy bien. Muy bien y esas son algunas cosas que les quería compartir. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo. No se les olvide suscribirse a mi canal si no se han suscrito. Por favor, activa la campanita. Y lo más importante es comparte. Si te gustan mis recetas, déjame un comentario. Gracias, me encantó. Yo lo hago de una forma diferente. O me gustaría que cocinaras esto. O cómo se hace esto. Déjame todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Me encanta leerlos. Y por favor, compartan mis videos, suscríbanse. Y nos vemos pronto. Adiós.